Continuamos con el seminario Joseph Beuys, aquí en Fundación La Bomba de Miel. En este caso, seminario dedicado a investigar, a poder de muchas maneras ir definiendo ciertos bordes para poder comprender a la figura de Joseph Beuys y su obra, sus formulaciones como artista, su obra, trabajos o en este caso, como viene diciéndolo aquí, nuestro autor en esta ocasión de cabecera que es Bernard Lamarché Bader, de quien venimos leyendo el libro Joseph Beuys que es el libro que nos acompaña como eje de esta segunda parte de este seminario. Bernard Lamarché Bader nos decía en el capítulo anterior, en el primer capítulo de este libro que en Beuys no nos conviene hablar ni de obra, ni de obrar, ni de formulación de artista sino que nos conviene hablar, en todo caso, de problemáticas. Bien, en este seminario lo que estamos tratando es justamente de encontrar algunas pistas claras para poder nosotros conformar de una forma personal nuestra idea, una noción, una teoría incluso acerca de Joseph Beuys y de todo lo que fue su vida y su hacer en artes. Esto que, bueno, se puede entender de tantas formas. Para esto, entonces, estamos haciendo eje en algunos libros que están en, en este caso, la biblioteca que lleva por nombre Colección, Biblioteca Fabio di Camosi, una colección de libros que guarda, que resguarda, valga de algún modo la redundancia ahí, que resguarda, que cuida, que protege la Fundación La Bomba de Miel, que es desde donde estamos haciendo este seminario y que, bueno, la intención de esto es poder difundir este material que conserva esta biblioteca, estos libros, este acervo de esta colección que, bueno, tiene estos libros de Beuys, entre ellos este de la Marche Badel, y también, por ejemplo, el libro anterior, el que dio inicio, con el que dimos inicio a este seminario y que nos sirvió como eje de la primera parte, que fue el libro también titulado Joseph Beuys, en aquel, en ese entonces, digamos, referido a ese libro, una biografía escrita por Stackelhaus, un autor que trabajó con Beuys en el último tiempo de su vida y que, bueno, publica esta biografía con la que iniciamos este seminario, con la que hicimos eje primero para poder iniciar este seminario y que fue publicada un año después de la muerte de Beuys, en una especie de límite, ¿no?, entre vida barra muerte de Beuys. Y ahora, bueno, estamos haciendo eje en este otro libro para la segunda parte de este seminario, en este libro también, como decía, llamado Joseph Beuys, del autor francés Bernard Lamarche Badel, quien, bueno, en este caso nos viene contando algunas cosas específicas, algunas cuestiones concretas y viene ya definiendo algunos puntos muy concretos a partir de los cuales está empezando a establecer cierta geografía con la que vamos a poder entrar a su idea, ¿no?, a su noción, a su mapeo acerca de lo que él comprende es Joseph Beuys y esto que nos estaba contando en el capítulo anterior respecto a su opinión de Joseph Beuys y esto que él llama sus problemáticas, ¿no? Estas problemáticas que algunas veces se definen como obras, algunas veces se definen como obrar, otras como formulaciones de artista, etc. Dentro de eso, además, ¿no?, como performance, como minimal, como arte povera, como land art, como, bueno, acciones, accionismo, performance, bueno, Lamarche Badel ha nombrado ahí en la introducción específicamente algunas de estas maneras, digamos, de ir definiendo dentro del arte, de ir categorizando, ¿no?, para ese momento, un año 1984, que es cuando es publicado este libro, es decir, dos años antes de la muerte de Beuys y que Lamarche Badel trabaja con Beuys como colaborador, además de como objeto de estudio, ¿no?, una doble participación de Beuys, tal cual como lo hizo en el libro anterior, ¿no?, donde vimos que, bueno, había también tomado ese mismo lugar, ¿no?, en el libro de Heiner Stackelhaus, donde Beuys también tenía este lugar de no ser solamente objeto de estudio, sino también ser, a su vez, un colaborador directo en torno a, específicamente, diría yo, lo editorial del material que se va definiendo como escritos para publicar el libro, ¿no? Beuys lo que hace es estar específicamente, diría yo, ¿no?, a partir de lo que vamos viendo y lo que se puede ir tomando como nociones entre todos estos libros que vamos a ir leyendo, que están en esta colección biblioteca Fabio, digamos así, en la Fundación La Bomba de Miel, lo que podemos ver, lo que vamos a ir entendiendo, por lo menos vamos a ir teniendo como posibilidad de comprender, es que Beuys siempre está muy atento, ¿no?, a la construcción de esto, ¿no?, que es lo que él hizo, lo que él hacía en torno al arte y que podría nombrarse como producción, ¿no?, a esto que producía dentro del arte, dentro de los ámbitos disciplinales y que, bueno, muchas veces era muy difícil de definir y en estos textos, en estos libros, es donde finalmente quedan estas definiciones. La obra por sí sola, esto también nos ha estado comentando Bernardo Lamarce Badell en el capítulo anterior, la obra por sí sola de Beuys no es algo que pueda indicarnos una naturaleza sistemática en torno a la definición del arte, ¿no?, en torno específicamente, por ejemplo, a una definición de género o a una definición de estilo o incluso de cierta manera de implicarse lo plástico en ello, ¿no? Es un arte que no está dado en la fisicidad del objeto, sino en todo caso en la fisicidad de las ideas que atraviesan al objeto y esto, bueno, es lo que va quedando en claro finalmente en los escritos, ¿no?, en los escritos, en las numerosas, numerosísimas entrevistas que da Beuys, en los textos, ¿no?, que Beuys escribe, en sus manifiestos, en, bueno, las distintas, también muy numerosas charlas, exposiciones orales, performance de voz que realiza Beuys, performance de voz en torno a performance de clases, ¿no?, clases magistrales o clases incluso en términos de lo que, bueno, podríamos entender como una posesión, ¿no?, un Beuys poseído que habla como medium, ¿no? Beuys lo que va dejando claro es que es ahí donde encontramos estas problemáticas que son las que él ha trabajado durante su vida como artista y es lo que la Marce Bader nos viene contando ya en este libro y que viene especificando y, bueno, también haciendo eje ahí para poder determinar el punto concreto, ¿no?, desde donde está partiendo y al que va a ir uniendo con otros puntos en una geografía que va a ir tratando de establecer un territorio, Joseph Beuys, más allá de ciertas definiciones académicas propias de la época, ¿no? Esto hoy también lo decíamos en el caso del libro de Stackelhaus en la primera parte del seminario cuando analizábamos lo que Stackelhaus iba definiendo y cómo iba muchas veces forzando ciertas cuestiones de este Beuys tan indefinible, ¿no?, y lo forzaba a definirlo en ciertas categorías o categorizaciones, incluso del arte. Bueno, vamos a ver lo mismo aquí, ¿no?, porque Bernarda Marce Bader está escribiendo este libro más o menos en la misma época que lo estaba escribiendo en el caso anterior, ¿no?, esta biografía que leímos, ¿no?, y que, bueno, refería específicamente en la voz, en la autoría de Heiner Stackelhaus a justamente definir a Beuys y lo que Beuys hizo en su vida como artista, ¿no? En esta misma época se escriben estas dos especies de biografías, ¿no?, la de Heiner Stackelhaus mucho más clara, ¿no?, mucho más claramente posible entender como una biografía y este libro de Bernarda Marce Bader como tal vez cierto tipo de biografía parcial o cierto tipo de estudio o de, como dice el mismo Lamarce Bader, ¿no?, cierto tipo de instancia de investigación biográfica en donde, bueno, lo que importa es poder acercarse biográficamente al objeto de estudio y luego, desde ahí, generar textos que no necesariamente siguen en rigor una forma biográfica, ¿no? Igualmente aquí el libro está estructurado bastante claramente sobre una instancia biográfica, pero de manera parcial, ¿no? No trata de cubrir todo como sí lo trató de hacer Heiner Stackelhaus en el libro de Joseph Beuys en el que hicimos eje anteriormente, ¿no?, en la primera parte de este seminario y que sí, bueno, ese libro sí recorre la totalidad, entre comillas, ¿no? Siempre he dicho todo esto entre muchas comillas, la totalidad de lo que Stackelhaus sí define como obrar, obras, formulaciones de la vida, ¿no?, y ese estadio de producción de Joseph Beuys. Vamos a continuar, entonces, leyendo, en este caso, este libro de Bernard Lamarché Badell. Quisiera, antes que nada, volver a repetir, en este caso, ¿no?, para que nos quede en claro que esta es una publicación que recién aparece en el año 94. es una publicación de Editorial Ciruela, de Ediciones Ciruela, para decirlo mejor. Es una publicación que se hizo en traducción de Edison Simons en estas Ediciones Ciruela que, bueno, fueron básicamente las primeras apariciones de estos textos en español, ¿no? Este libro, si bien no se volvió a reeditar, bueno, después fragmentos de este libro han aparecido en otros libros, ¿no? Y, bueno, de esa manera, de alguna forma, se ha ido replicando. El libro original, entonces, aparece en 1984, es publicado en 1985, en la sedición Marval, ¿no?, en Francia. Este libro tenía un título original, ¿no?, originalmente tenía un título que era Joseph Beuys, Is it about a bicycle? o Is it about a bicycle, ¿no? Lo vemos como se escribe, para que puedan ustedes buscarlo en todo caso, si requieren así hacerlo para ampliar, ¿no?, esto. Esto estaba planteado como una pregunta, ¿no? Is it about a bicycle, ¿no? Esto estaba planteado como una pregunta y estaba planteado como un subtítulo que unía, de alguna manera, también, de manera categórica ya de entrada y en ese sentido categorizaba, ¿no?, a Beuys dentro de cierta aura duchampiana en torno específicamente a aquello que Beuys trabajó, ¿no?, en torno o alrededor de Duchamp y alrededor de esta idea de la bicicleta, de la idea del ready-made y de, bueno, cierta especie de competencia con su maestro y Matrix, ¿no?, que Beuys siempre tuvo, esa competencia con Duchamp, nunca resuelta, porque, bueno, de parte de Duchamp nunca tuvo ningún eco, ¿no? No hizo eco Duchamp a estas, a cierto, si se quiere, a cierto requerimiento o a cierta especie de constante llamado de atención de Joseph Beuys sobre lo que hacía y sobre lo que hubiera seguramente querido una opinión o una visión o una imagen, ¿no?, venida desde Duchamp. Entonces, bueno, voy a repetir, este libro es el libro Joseph Beuys de Bernard Lamarche Badez, traducción de Edison Simons, publicado por Ediciones Ciruela en el año 1994, ¿no?, o sea, aparece diez años después esta versión en español. Bien, vamos a continuar entonces leyendo ahora el segundo capítulo que lleva por título La infancia de un maestro. Dice Bernard Lamarche Badez, de la infancia de Joseph Beuys poco se sabe. Nació el 12 de mayo de 1921 en Krefeld y sus padres eran comerciantes en Kleves, pequeña ciudad situada a la orilla izquierda del Rhin inferior en una región que había sido un foco de la mística alemana. El joven Beuys recibió una severa educación católica. Sin dejar de cursar sus estudios, muy pronto se revelaron sus gustos por ciertas disciplinas que más tarde se convertirían en los terrenos privilegiados de su investigación artística. La naturaleza, en primer lugar, y las ciencias naturales captan su interés, al que se suma luego la práctica del dibujo y de la acuarela. Durante sus paseos por los alrededores del Rindern, al día próxima a Kleves, donde su familia se había instalado en 1930, Beuys compone pequeños paisajes con acuarela. Así se han conservado, con fecha, por ejemplo, de 1936, un paisaje de las cercanías de Rindern. Aquí, bueno, hace un llamado, ¿no?, al pie, el autor, donde nos cuenta que este paisaje lleva por nombre Landscape near Rindern, ¿no?, o sea, paisaje cercano a Rindern, es del año 1936 y es una acuarela reproducida, en este caso, da una cita, ¿no?, en Joseph Beuys, y, bueno, una palabra en alemán, lo vamos a leer tal cual está escrito, ¿no?, que es Wassenfarben, 1936-1963, y esto es publicado en la propia Laen Berlach en el año 1975 y figura dentro de esta publicación esta reproducción, ¿no?, de Landscape near Rindern en la página número 21. Continúo entonces, vuelvo a leer, dice, Así se han conservado, con fecha de 1936, un paisaje y un dibujo de notaciones botánicas, ¿no?, el dibujo se llama, lo vamos a leer tal cual también está escrito, Tauzengeschorn, esto es 1936, también, ¿no?, reproducido, en este caso, en un documento, digamos, lo vamos a leer en un libro que se llama Samlu Marx, esto figura en la página 17 y ha sido publicado por Préster Berlach en 1982, ¿no? Vamos a volver a leer entonces esto, ya que hemos dado los llamados al pie para que quede más claro, vamos a leer ya sin hacer este llamado, repito entonces, vuelvo a leer, dice Bernardo Lamarce Badell, Boyce, ¿no?, durante sus paseos por los alrededores del Rindern, aldea próxima a Clé, donde su familia se había instalado en 1930, compone pequeños paisajes con acuarela. Así se han conservado, con fecha de 1936, un paisaje de las cercanías de Rindern, sorprendente por su destreza y madurez, y un dibujo de notaciones botánicas, igualmente asombroso, por su definición estilística, que prefigura con nitidez la obra gráfica posterior de Joseph Boyce. Además de su interés por las ciencias naturales, el joven Boyce se entrega a intensas lecturas. Sus temas preferidos son la filosofía, la mitología y la antropología. Por último, le gusta la música y practica el violonchelo y el piano, y a través de Achilles Mut Gatt se inicia en la escultura. A la edad de cinco años, el niño había descubierto el universo de la técnica que revestirá suma importancia para su obra futura, gracias a un vecino dueño de una lavandería dotada de máquinas imponentes. Recordemos que es la supremacía de las máquinas, es el momento de la modernidad, donde tenemos esta posición constante de la máquina como algo supremo, como algo que está viniendo de cierta técnica a revolucionar el mundo entero, desde máquinas, en este caso de lavandería, hasta trenes, aviones, etc. Continúa diciendo Bernal Amarché-Badel, La infancia de Beuys parece haber sido austera, pero feliz. Daba largos paseos con un bastón al que más tarde, en una acción que lleva el nombre de Eurasia, le da sentido. Declara en su niñez, dice Beuys que en su niñez se había sentido pastor, imaginando que estaba rodeado de animales diversos que él guiaba con este bastón, digamos, a través de distintos territorios en sus peregrinaciones, dice aquí Bernal Amarché-Badel, ¿no? O sea, un Beuys peregrino que va guiando de manera imaginaria, ¿no?, como pastor a diversos tipos de animales, ¿no?, en un terreno, en un territorio, en el que, de otra manera, si no, se perderían. En el libro anterior y la primera parte de este seminario, vimos y conversamos mucho al respecto de esta cuestión de Beuys y su relación con los animales, ¿no? Ya, bueno, va a tocarlo aquí Bernal Amarché-Badel, pero es necesario recordar y volver a hacer pie, ¿no?, a hacer foco, tal vez, incluso, en esta cuestión desde lo que nos contaba Stackelhaus en el libro La Biografía, ¿no?, de Joseph Beuys. Acerca de que Beuys habla siempre de los animales de una manera hermanada, ¿no? Él, de hecho, se declara un animal y se declara una liebre, ¿no? Por supuesto, esto varía según las épocas, pero para sus primeros tiempos, ¿no?, en sus primeras declaraciones, él se muestra, se presenta de esta manera y, a su vez, considera así al resto, ¿no?, de los otros seres humanos, ¿no? Va considerándoles muchas veces como animales en un sentido de supremacía, ¿no? O sea, no tal vez como se puede entender coloquialmente esto, ¿no?, que por lo general se entiende que un animal es algo inferior al ser humano y, en el caso de Beuys, es todo lo contrario, ¿no? O sea, él le da a los animales un lugar que está por encima del ser humano y, por lo tanto, cuando él refiere a animales, ¿no?, y a seres humanos haciendo, a veces, una especie de comparación o incluso poniéndolos en el lugar de animales o con animales, ¿no?, comparación con animales, lo está haciendo en torno a algo superior, ¿no?, los animales como algo superior. Por supuesto que esto tiene distintas incidencias, hay distintos momentos de este tipo de comparaciones, pero podemos, y que esos distintos tipos de momentos también marcan distintos tipos de ajustes para esto que podemos entender en general. Pero es así como podemos determinar, ¿no?, esta primera noción de Beuys respecto al ser humano y al animal, ¿no?, y a esa paridad que él constantemente está trabajando, ¿no?, tanto como pares como también paridos de, ¿no?, mutuamente, ¿no? Y en ese sentido es que declara esto, ¿no?, declara, y acá, bueno, la traducción está realmente interesante en esta palabra, ¿no?, habría que ver cuál es la que realmente usa Bernarda Marce Badell. Veíamos también en el libro anterior que, bueno, las traducciones, por supuesto, siempre tienen su incidencia sobre los textos originales en torno a que, bueno, cambian, modifican, evolucionan, mejoran y a veces empeoran algunas partes, algunas cosas específicas o definiciones, ¿no?, volverá a decirlo así, que los autores van marcando, ¿no?, en el uso de algunas palabras que son muy exactas. Por supuesto, eso sucede en cualquier traducción y en artes, sin duda, que también ocurre. Y veíamos que en el libro, en el caso del libro de Stackelhaus, la traducción que en aquel libro es de Joan Godocosta para Parsifal Ediciones, ¿no?, de Barcelona, un libro publicado, como decíamos, en el año 1990, este libro, bueno, tiene, ¿no?, sus diferencias con la publicación, por ejemplo, en inglés, que es una traducción también del alemán, del original en alemán, y que, bueno, esas diferencias a veces han modificado de maneras que no son significativas o que sí son significativas, algunas de las ideas que manejaba Stackelhaus y, a través de Stackelhaus, Beuys, para poder definir el obrar y el hacer la obra y, seguramente, no esto que también Stackelhaus nombra como formulaciones. Y aquí, de algún modo, al comienzo, la Marcia de Badell también nombra como formulaciones en torno a lo que hacía Joseph Beuys, ¿no?, a sus proyectos y a lo que hacía dentro del arte. Aquí está interesante remarcar que se utiliza la palabra declarará, ¿no?, en torno a la idea de declaración y esa declaración en torno al idioma francés tiene que ver también con manifiesto, ¿no? De alguna manera, con una hibridez de la palabra manifiesto, tal vez no tan necesariamente identificada como nosotros lo hacemos en el español, sino más relativizada o más relativa a una noción del manifiesto como una forma de teorizar, ¿no?, como una forma que en la palabra declaración queda un poco más clara, ¿no?, que en la palabra manifiesto, digamos. La declaración de artista, ¿no?, que es tal vez lo que, bueno, hoy entendemos incluso como statement, esa manera de ir definiendo las cosas esenciales que van atravesando, que van hilvanando siempre del mismo modo un proceder en artes, una especie de operatoria en artes que, bueno, recorre, ¿no?, en este caso toda la obra, todo el obrar, todas las formulaciones, todas las problemáticas de Joseph Beuys a lo largo de su carrera y en torno a su profesión, ¿no? Hablar de declarar es oportuno, creo, y es oportuna, en este caso, esta palabra, sin la verdad conocer yo el texto original en francés, me parece que es muy oportuno lo que implica esta palabra, ¿no?, esta palabra que nos lleva a esa idea de declaración de artista, ¿no? Entonces vuelvo a leer esto que nos comenta Bernardo Lama. Seba, perdón. 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 Esto, perdón, que nos dice... Disculpen. Esto que nos dice, entonces, Bernardo Lamarche Badell, continúo, que nos cuenta que dice Beuys, ¿no?, que nos cuenta de esta manera, leo entonces, vuelvo a leer lo que dice Lamarche Badell, declarará Beuys que en su niñez se había sentido pastor, imaginando que estaba rodeado de animales diversos que él guiaba en sus peregrinaciones, ¿no? Esta es una declaración de artista realmente potente en torno a Beuys, porque tal vez es lo que Beuys se va seguramente y en verdad, ¿no?, siempre presente, que tiene siempre presente en torno a su carrera y a su profesión como artista, ¿no? Esto de poder guiar a otros seres humanos en un territorio difícil donde sin la guía no lograrían sobrevivir o no lograrían un bienestar y que esto se hace en torno a un peregrinar, ¿no?, en torno a un objetivo, en torno a un punto de partida y a un punto de llegada, pero que este camino, este tránsito es en torno a un peregrinar, ¿no?, es en relación a un peregrinar, ¿no?, a un peregrinar del pastor con estos animales que guía. En dirección a esto es este uso del bastón, ¿no?, un elemento también absolutamente referencial en la obra de Boyce que aparece como un símbolo de todo esto que es finalmente una de sus declaraciones más específicas, más simples y más contundentes, ¿no? Continúa diciendo Bernard Lamarche Badel de sus excursiones infantiles, ¿no?, estas excursiones por el campo con su bastón, ¿no?, imaginándose un pastor, ¿no?, también imaginando estar rodeado de animales diversos, ¿no?, diversos tipos de animales, o sea, esta diversidad que Boyce plantea desde niño como interés, ¿no?, esta diversidad que después se encuentra en el ser humano, encuentra en los distintos, en las distintas naciones, en los distintos países, en las distintas geografías, en los distintos contextos en los que trabaja y que tanto ama, ¿no?, trabajar con esa diversidad de personas, de lugares, de realidades, de situaciones, etcétera, ¿no?, incluso de ideologías, ¿no?, más allá que él siempre se mantiene muy fervientemente apegado a su ideología, ¿no?, que es una ideología propia, ¿no?, una ideología absolutamente boiciana, pero, bueno, siempre en eso abierto a ir buscando, ¿no?, poder dialogar y entrar incluso en negociaciones varias con otras ideologías diversas, ¿no?, diferentes a la suya, a la suya propia. Entonces, nos dice Bernarda Marce Badell, vuelvo a retomar aquí la lectura, dice, de sus excursiones infantiles, de estas excursiones infantiles, Boyce regresa con una serie de colecciones, ¿no?, cuando vuelve a su casa siempre trae una serie de colecciones. Se trata, por ejemplo, de pájaros, insectos, objetos, plantas, minerales, que presenta a sus vecinos, este Boyce niño, organizando exposiciones acondicionadas bajo tiendas de campañas, de campañas, perdón, construidas por, en este caso, por él, con trapos viejos y otros materiales aleatorios, ¿no? O sea, construye unas especies de carpas, ¿no?, de tiendas de campaña que sirven de sala de exposiciones donde generan estas exposiciones, generan una especie de curaduría de estas colecciones que va armando a partir de las recolecciones de estos paseos por el campo y luego las gestiona, ¿no?, en estas exposiciones, las gestiona abiertamente al hacerlas públicas e invitar a sus vecinos a que vengan a visitarlas. A los 17 años, continúa diciendo Bernardo Lamarce Badell, instala, Boyce, un laboratorio en casa de sus padres y se entrega allí a experimentos, manipulaciones y observaciones varias que confirman su vocación científica, aunque esté seducido a la par por la práctica artística. Durante esta época recibe con fuerza el impacto de la obra del escultor expresionista alemán Lembruch y es a través de ella como ha de cobrar consistencia decisivamente en sí, en su mente, el concepto de escultura. Es a través de Lembruch de quien, bueno, Boyce obtiene ese primer conocimiento y es a partir de ahí también donde asienta su noción de la escultura. Habíamos conversado en la primera parte de este seminario y en torno también a lo que nos contaba Heiner Stakelhaus en el libro de Joseph Poiss, en aquella biografía que leímos como eje de esa primera parte de este seminario, nos había contado que para esa época en esa región de Alemania del Bajo Rín en esa región se podía entender que el arte estaba ligado a la idea de escultura, eran sinónimos, así como, por ejemplo, en la misma época en Francia, en París, supongamos, para nombrar algo, un paralelo muy cercano, se entendía que el arte y la pintura eran sinónimos, o sea, hablar de pintura era hablar de arte y hablar de arte era hablar de pintura, ¿no? En el caso de esta zona donde vive Poiss, para esta época, para estos primeros años de la vida de Poiss, para sus primeros años dentro de la academia y en torno a su formación artística, la escultura es sinónimo de arte y cuando se habla de arte también directamente se está hablando de escultura, es específicamente dentro de esta área, ¿no? Es en el Bajo Rhin, es en la zona de Dusseldorf, es en torno a la academia de Dusseldorf, en torno a maestros como Mataré, etcétera, ¿no? es específicamente algo que pasa ahí, esto nos lo ha contado como decía, como acabo de referir, ¿no? En el caso Stackelhaus, para este primer libro que usamos como eje de la primera parte del seminario y vale decirlo aquí nuevamente, ¿no? Para poder tomar esta noción de que Poiss se está acercando a la escultura, pero se está acercando específicamente también al arte, ¿no? O sea, cuando hablamos aquí de que toma consistencia, ¿no? Está en su mente el concepto de escultura, está tomando consistencia en su mente el concepto de arte, ¿no? Vamos a volver a leer entonces esto que dice, durante esta época, ¿no? A los 17 años, recibe Poiss con fuerza el impacto de la obra del escultor expresionista alemán Lembruch y es a través de ella como ha de cobrar consistencia decisiva en su mente el concepto de escultura, el concepto de arte. En ese mismo año, continúa diciendo Bernardo Lamar Llevadella aquí en este texto, es reclutado Poiss por las juventudes hitlerianas y participa en la marcha de las estrellas a Nuremberg. Su familia profundamente católica permanece alejada de la ideología del nacionalsocialismo y el propio Poiss en aquellos años sombríos es un espectador lejano de la escena política y si asiste y si asiste por ejemplo al incendio de la biblioteca de su instituto por las autoridades lo hace ¿no? a esto para salvar de la hoguera por ejemplo un ejemplar del libro Sistema de la Naturaleza de Carl Bonlineo en este caso el gran botánico sueco que conserva Boiss dice Lamar Llevadella hasta el día de hoy ¿no? hasta ese momento en que este libro está siendo escrito es decir aquí Lamar Llevadella va a también afirmar otra vez lo que también nos ha contado Stackelhaus ¿no? en el libro en la biografía de Boiss respecto a cuál es la posición de Boiss y de su familia en torno al nacionalsocialismo ¿no? y a esta ideología que dio por resultado el nazismo o el de alguna manera ¿no? todo ese movimiento cultural nazi político cultural de terror ¿no? terrorista digamos terrorista terrorífico eh Boiss es este espectador lejano ¿no? y que es reclutado obligatoriamente por el nazismo ¿no? como lo fueron la gran mayoría o diría yo la inmensa mayoría ha quedado claro también ya en la historia en las revisiones en los juicios que se hicieron eh en torno a lo legal digamos en torno a los derechos en torno a la memoria eh sobre la participación de de las personas dentro de del nazismo dentro de por ejemplo las fuerzas militares nazis etcétera eh incluso de la cultura nazi ¿no? en general la gran mayoría de las personas eran reclutadas y eran obligadas a participar ¿no? si bien seguramente por supuesto había muchas personas que lo hacían por mostos propios y por realmente estar convencidos convencidas de de esa ideología y compartir esa ideología ¿no? liderada por por Adolf Hitler ¿no? en este caso ni la familia de Boyce ni Boyce bueno estaban dentro de esas filas y menos aún eran parte de esa cultura y Boyce es reclutado por el nazismo de manera obligatoria como la gran mayoría de las personas que participaron del nazismo y a su vez Boyce ve ¿no? muy críticamente desde adentro de toda esa esa cultura que está ocurriendo en ese momento en Alemania este este tipo de de acciones de terror ¿no? que era porque fueron por ejemplo la quema de una biblioteca ¿no? de la cual también nos ha hablado Heiner Stakel en el libro anterior ¿no? y de lo cual bueno Boyce se siente absolutamente atemorizado ¿no? o sea ve claramente entiende claramente hasta dónde era capaz de llegar todo ese sistema y de lo cual bueno él con mucha cautela porque sabe que el que no sea cauteloso no va a sobrevivir ¿no? también nos lo dice Heiner Stakelhaus ¿no? en relación a bueno lo que pasaba con aquellos aquellas personas que se negaban a ser parte de este movimiento nazi ¿no? de esta política y de este movimiento cultural general ¿no? lo que sucedía era que bueno eran asesinados eran desaparecidos etcétera ¿no? Boyce lo comprende desde muy muy tempranedad y entiende que eso que se iba dando paulatinamente va teniendo sus primeros indicios reales en cosas como esta ¿no? como esta quema de libros de la que él logra salvar este ejemplar ¿no? que se llama Sistema de la Naturaleza de este autor sueco Carl Von Lineo o Lineo con doble N un botánico ¿no? que bueno Boyce conserva hasta su muerte y hoy está es parte digamos de las colecciones que conservan lo que quedó de Boyce en su casa ¿no? de lo que quedó en este caso dentro de su archivo personal y bueno en esta en esta en esto que hace Boyce ¿no? en este rescate lo conserva hasta hasta su muerte ¿no? este libro que logra salvar de eso que empezaba a ser para él el indicio claro absolutamente obvio de lo que iban a ser los años de terror siguientes ¿no? continúa diciendo entonces Bernard Lamarche Badel en su apetito Boyce ¿no? en su apetito de apropiación cultural enciclopédica los intereses de Boyce se orientan hacia todo lo que ha sido proscripto por el nazismo pero al mismo tiempo prosigue sus investigaciones concienzudas en esferas tan diversas como la teología las ciencias exactas la historia del arte la botánica la medicina se empapa de los grandes clásicos y aquí va a nombrar ¿no? a estos autores como Goethe voy a leerlos como se escribe para que puedan buscarlos si quieren ampliar repito siempre esto Goethe con TH Schiller con doble L también se apasiona Boyce por el romanticismo alemán ¿no? por los románticos como Novalis Jean Paul Jean Paul Holderlin Tieck con CK y nos cuenta también la Marce Badell ¿no? que ya nos ha introducido también a esto en 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 que le a a Kierkegaard con doble A y a Nietzsche ¿no? por ejemplo también escucha ¿no? a sus músicos preferidos que son Wagner y Satie y por último descubre la cultura nórdica y de modo general adquiere conocimientos de literatura escandinava aquí bueno no nos nombra a nadie en particular no vamos a nombrar a nadie ya que este la Marce Badell no hace hincapié en ninguno en ningún autor en particular pero bueno queda claro también ¿no? en este caso de 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 que sus intereses tienen un hilván común ¿no? si bien son cosas bastante diferentes entre sí por específicamente diría yo que cuestiones disciplinales pero en términos filosóficos ideológicos y demás bueno son cosas todas las que leía ¿no? son cosas que están todas muy hilvanadas entre sí todo lo que escuchaba está muy hilvanado entre sí y además bueno este interés ¿no? por todo lo que el nazismo no quiere por todo lo que el nazismo considera degenerado también está hilvanado en este mismo orden continúa diciendo entonces aquí Bernal Marce Badell en 1939 Beuys obtiene el grado de bachiller en la Iendingburg Overschule Overschule de de la ciudad de Cleves ¿no? Cleves pasa a su gusto señalado por el arte un interés concomitante por las ciencias que bueno predomina en él en Beuys en la elección de una carrera ¿no? Beuys decide ser médico y dedicarse a la pediatría mientras frecuenta los cursos preparatorios continúa diciendo Bernal Marce Badell aquí en este caso en la escuela de medicina es incorporado el ejército del aire en la unidad es bueno lo vamos a leer también como se escribe Sturz guión Camp Flieger con doble F ¿no? de la Luftwaffe también con doble F ¿no? este ejército del aire es un ejército específicamente relativo a fuerzas aéreas ¿no? aquí la traducción bueno seguramente ha hecho ha hecho este juego ¿no? del ejército del aire pero se está refiriendo definitivamente a las fuerzas aéreas ¿no? específicamente Beuys es enviado continúa diciendo la Marce Badell es enviado al frente ¿no? de batalla en 1942 y sirve en ese caso como piloto de ataque Ucrania y Crimea constituyen su perímetro de acción y Sebastopol será el blanco de su primera incursión ¿no? mientras continúa diciendo Bernard la Marce Badell que en 1943 uno de sus mejores amigos muere en un campo de concentración mientras que esto pasa el avión de Beuys un Ju-87 fue alcanzado por un obús disparado por un obús perdón disparado desde las posiciones rusas ¿no? o sea lo disparan digamos contra su su avión los rusos disparan contra su avión y es alcanzado ¿no? en este ataque y bueno sufre su primer accidente digamos accidente de guerra esto está pasando esto es algo que es de notar porque a esto no lo ha contado Heiner está que es por ejemplo en el libro anterior y es un dato interesante muy importante ¿no? que uno de los mejores amigos de Beuys mientras que a Beuys le está ocurriendo eso está muriendo ¿no? según nos cuenta aquí Bernardo Amarche Badel en un campo de concentración esto lo que indica ¿no? más allá de que tiene cierto tipo de espectacularidad la cita ¿no? y tal vez también incluso busca cierta o hay alguna cierta afinación ¿no? del show del show específico que hace a tratar de salvar constantemente a Beuys de algo que Beuys por sí mismo fue muy claro ¿no? o sea él nunca quiso participar de la guerra no estuvo de acuerdo con el nazismo no fue parte voluntaria de las fuerzas armadas nazis y menos aún estuvo de acuerdo con el terror y con el holocausto en general y con absolutamente nada de todo eso y sus consecuencias en particular digamos Beuys lo declara de una manera muy sencilla muy corta y no hace alusión nunca más al tema digamos para Beuys es una declaración que no necesita reivindicarse constantemente sabe tiene noción esto lo vimos también en torno a la primera parte de este seminario tiene noción muy clara de que después de la guerra quienes participen quienes hayan participado de la guerra van a ser condenados socialmente de muchas maneras y sabe que a él le va a tocar una condena en torno a haber sido partícipe y haber sido partícipe de ataques nazis contra en este caso por ejemplo Sebastopol que es lo que nos está contando aquí el autor Beuys se hace cargo de esto y después de asumir cierta impotencia que bueno va generando en él una enorme depresión que dura aproximadamente cinco años después de la guerra que es lo que nos contó está Kelhouse en la biografía ya vamos a ver qué nos cuenta aquí Bernardo Marcevadel Beuys Bois después de eso asume absolutamente su responsabilidad y también se desliga de lo que no es su responsabilidad de una manera muy simple muy contundente y única digamos no obstante siempre hasta el día de hoy y seguramente que por muchos años más o por todo el tiempo en que se estudie y se entre en este universo de problemáticas alrededor de Joseph Beuys siempre hay detractores siempre hay críticos siempre hay todo tipo de personas y personajes en el arte que van directamente a esta zona conflictiva en la vida de Beuys para hacer pie ahí en torno a desbastadoras críticas que tratan de anular o tratan de cuestionar de maneras muy transversales a lo que realmente finalmente vamos viendo pasó respecto a esto de Beuys y su participación en la guerra como parte de las fuerzas nazis como parte de las fuerzas armadas nazis Beuys sabe que eso va a pasar entonces declara una sola vez seguramente que hay más declaraciones la más importante es una sola que es la que bueno hemos visto vamos a ver aquí no quiero adelantar mucho para ver a ver qué nos cuenta la Marcia Badell pero lo hemos visto en el caso de en el libro de Stackelhaus ¿no? bueno es claro que Stackelhaus nos nombra esa declaración nos la transcribe y nos nos cuenta que esa es la declaración de Beuys respecto a lo que pasó en la guerra y que Beuys no quiere declarar más ¿no? que queda claro de modo aparte muy muy concreto a través también de una expresión en artes como es la poesía ¿no? Beuys declara a través de la poesía y declara a partir de algo que se llamó las impresiones de la guerra y que fue un pedido específico de los hermanos Van der Grinten sus coleccionistas los primeros coleccionistas de Beuys que después de que Beuys sale de la depresión y que puede asumir todas estas cuestiones en relación a su participación en la guerra y seguramente que puede expiar sus culpas ¿no? y puede también de muchas maneras perdonarse ¿no? finalmente recordemos que en su estricta la formación católica una de las de las principales uno de los principales motores digamos es la culpa ¿no? y Beuys sentía mucha culpa y se sentía muy impotente ¿no? después de la guerra y en algún momento bueno después de su enorme depresión de tres intentos de suicidio que es lo que nos ha contado Stakelhaus en el libro biográfico ¿no? anterior que hicimos en el que hicimos eje para la primera parte de este seminario nos cuenta que después de que sale de esto ¿no? Beuys logra asumir con un poco más de paz esta situación ¿no? y bueno logra también hacerse cargo de la impotencia que va a generar en él el resto de su vida el juicio acerca de su participación y la condena social que eso siempre va a tener en torno a su participación en las fuerzas aéreas nazis ¿no? es importante entonces esto que más allá de ese show de realidad hace hace este Bernardo Lamar lleva de él porque los autores siempre tratan de dejar claro esto ¿no? tal vez como incluso lo estoy haciendo yo ahora en este seminario ¿no? tratan de dejar claro y de remarcar mucho más allá de lo que Beuys mismamente insisto hizo con este tema ¿no? que una vez declaró y no declaró más más allá que haya hablado algunas otras veces al respecto pero con eso fue suficiente ¿no? y el que quiere entender entiende y el que quiere juzgar y condenar de manera por fuera digamos ¿no? de una manera podría decirse subjetiva ¿no? si se permite si se me permite pensarlo así bueno que haga lo que quiera hacer ¿no? Beuys deja abierto ese camino también o sea él da su verdad o lo que en verdad sucedió cuando experimenta ¿no? lo verdadero de la declaración de esta declaración acerca de sus impresiones sobre la guerra los autores caen muchas veces en exageraciones incluso acerca de 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 un lado o del otro ¿no? o del otro lado de la cuestión ¿no? acusando y condenando a Beuys o defendiendo y exonerando de manera exhaustiva a Beuys en torno a esta cuestión de su participación en en estas fuerzas aéreas nazis en la segunda guerra mundial vamos a ir vamos a dejar aquí vamos a ir ya